María. Justo quería hablar contigo. Andrés, pues mira qué casualidad, porque yo venía de hacer un recaudo del salón. Solo quería decirte que no te preocupes por alojarme más. Vengo de hablar precisamente con un amigo mío y me va a acoger durante una temporada. Así es que ya no os voy a molestar. Bueno, pues me alegro. Dale también las gracias a Loli, que menudo favor me has hecho. Bueno, es lo mínimo que podía hacer por ti. Que como ya te dije, tus fotos me encantan, ¿eh? Yo me alegro. Es mi trabajo y me gusta hacerlo bien. Lo único que es una pena que Don Ñigo no las haya querido ver, ¿no? Ya, ya. Pero bueno, no te preocupes. Ya sabes que estoy seguro que vas a tener más oportunidades. Y si necesitas hacerte más fotografías, cuenta conmigo. Yo encantado de ser tu fotógrafo particular. Ya. Pues mira, es que yo no sé si quiero un mentiroso tan cerca de mí. ¿Eso a qué viene? Así que no podía contratar a más maniquís. Pero bueno, Andrés, ¿tú qué pretendes? Pues eso, fue lo que él dijo. Poco debiste insistir. Porque esta mañana me he reunido con él y me ha contratado. ¿Cómo? ¿Que te has visto con ese tipo? Sí, y se ha mostrado bastante interesado en mí. Y menos mal que no te hice caso, Andrés. Y me he sacado yo misma las lentejas. Mira, María, creo que no sabes de dónde te estás metiendo. Anda, por supuesto que sí. En Galería Sarói y en el mundo de las maniquís. Que, por cierto, me interesa bastante. Mira, yo quería ahorrarte este disgusto, pero me temo que voy a tener que ser sincero contigo. Pues venga, ¿a qué esperas? Cuando yo fui a esa reunión con Don Íñigo, fui con mi mejor intención, para enseñarle las fotografías y que te contratase. Pero ese tipo solo se dedicó a soltar comentarios machistas y desagradables. Y lo siento mucho, pero a mí no me gusta trabajar con maleducados. Bueno, a ver, ¿y qué dijo, si puede saberse? Porque, francamente, esta mañana conmigo ha sido la mar de simpática. Ah, ha sido la mar de simpática. Y no te preguntas por qué. Pues porque le han gustado mis fotos. ¿Por qué va a ser? Mira, María, tú piensa lo que quieras. Yo solamente te estoy diciendo que creo que ese tipo no es trigo limpio. Precisamente por eso yo he roto mi contrato con él. Y te aseguro que la cantidad era bastante suculenta. Andrés, no sé a qué te estás refiriendo. Me estoy refiriendo a que tendrías que haber confiado en mí, María. Tendrías que haberlo dejado pasar. Pero tú no, tú has insistido y no me has hecho caso. Claro que no. Y mira, gracias a eso he conseguido un trabajo. Sí, un trabajo que puede que te traiga más de un disgusto. Pero ¿por qué dices eso, Andrés? Si es que eres un mal pensado. Y eso solo puede ser porque no confías en mí, ni en mi valía como maniquí. De verdad, María, pero ¿cómo me puedes decir eso? Precisamente a mí. Que te he ofrecido hacerte tu primera sesión de fotos. Bueno, mira, que da igual, Andrés, que ahora mismo me estás recordando a mi padre. Y no me gusta. Lo importante es que yo he conseguido un trabajo. Y yo creo que me va a ir bastante bien. Y si a ti lo que te molesta es que me vayan a poner a otro fotógrafo, pues ¿qué quieres que te diga? ¿No haber roto tu contrato? Pues mira, lo he roto. Y no me arrepiento en absoluto. Y tranquila, ¿eh? Eso no me molesta. No soy tan egoísta. Bueno, pues entonces ya está. No sé, deseame suerte y punto. Y por supuesto que te deseo suerte. Simplemente te estoy dando un consejo. Este mundo no es un camino de rosas, María. Y yo ya no te puedo proteger más. Anda, ni falta que hace, Andrés. ¿Ves? Igualito que mi padre. Igualito. Que ya soy mayorcita, Andrés. Y decido lo que me da la gana. Muy bien, sabes lo que te digo, María. Que hagas lo que tú quieras. Tú haz lo que te dé la gana y no escuches los consejos de nadie. Yo desde luego lo estaba haciendo con mi mejor intención. Yo desde luego lo estaba haciendo con mi mejor de mi mejor de mi mejor de mi mejor de mi mejor.